Dedicado para todas las muñecas Las mujeres todas, me gustan, me gustan, me gustan Las mujeres todas, todas en general, todas en general, todas en general Una alta, una baja, una cordis como sea Una güera, una negra, una linda como sea Una alta, una baja, una cordis como sea Una güera, una negra, una linda como sea Las mujeres todas, me gustan, me gustan, me gustan Las mujeres todas, todas en general, todas en general, todas en general, todas en general Una alta, una baja, una gordis, como sea. Una güera, una negra, una linda, como sea. Una alta, una baja, una gordis, como sea. Una güera, una negra, una linda, como sea. Y comienza el desfile de bellezas. Aquí tenemos a la representante de las rellenitas, la gordis. Aquí viene la plaquita, la morenita, la güerita y la muñeca. Una alta, una baja, una gordis, como sea. Una güera, una negra, una linda, como sea. Una alta, una baja, una gordis, como sea. Una güera, una negra, una linda, como sea. Una alta, una baja, 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 una